La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hermanos, en este año en que reflexionamos sobre nuestra fe, sentimos que ella nos ha sido regalada. Nos ha sido una sorpresa. Por tantos testigos que han mantenido los ojos fijos en Jesús, que inició y completa nuestra fe, como hemos escuchado en la Carta a los Segreos. Testigos que han compartido con el Señor el camino de la cruz, olvidándose de sí mismos para dar vida a los demás, para dar una vida distinta de la suya, la del Señor, al mundo. Y ahora nos anima a no desistir en nuestro empeño de permanecer fieles al Señor Jesús. Jesús, una nube ingente de testigos y mártires, la rodea. Jesús pide la fe a Jairo, el jefe de la sinagoga, y también a la academia. Ambos arriesgan a buscar a Jesús en su necesidad. Arriesgan a buscar a Jesús fuera de la sinagoga, a la entempeño, fuera de los espacios sagrados. Ambos, ambos son atendidos sin embargo en Jesús, que les devuelve la salud, les devuelve la esperanza, les devuelve la dignidad. Hija, tu fe te ha curado. No temas, dice Jesús a Jairo, basta que tengas fe. Dios, a través de su actividad de la humanidad, ofrece a los hombres a Jesús una ayuda para favorecer su camino hacia la luz, hacia la vida, hacia la vida plena. Para facilitar su adhesión de fe a la revelación que el Padre está haciendo en los gestos de Jesús. Nos preguntamos al analizar la vida de nuestras fraternidades y de nuestras provincias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? El testimonio de bondad, el testimonio de la presencia de Dios, el testimonio de nuestros estáticos, los ojos en Jesús, en nuestros fraternidades. Ven, los que comparten con nosotros la vida, que en nuestra vida la más profunda y deseosa, de verdad, está en Jesús. Llevamos años hablando del privado de Dios en nuestra vida. No solo porque cumplimos los tiempos de la oración, sino porque nuestro estar juntos, nuestros compromisos pastorales, reflejan con sencillo testimonio que Jesús es el Señor y el Padre de Dios es para nosotros el primero. Y seguir su proyecto es para nosotros lo más importante de nuestro encuentro con el Señor, en nuestra pobreza, en nuestras necesidades personales y comunitarias, sabiendo que podemos poco. Insisto, en nuestro encuentro con el Señor, es donde brota la alabanza, porque nos sentimos gratuitamente desbordados por todo lo que Él nos posibilita. Y volvemos con el salmo ahora, te alabaré, Señor, que alabarán, Señor, los que te buscan. Contarán tus actiones a la generación que ha de nacer, porque nunca abandonas a los que te buscan, y los desvalidos comerán hasta saciarse. Estamos hablando de los temas de la formación en esta mañana, de proyectos para mejorar, facilitar la formación en todas las jurisdicciones de la oración. Y a mí me viene a la palabra de Francisco Antonio de Palma, que no apague el espíritu de la oración y de la devoción, al cual todas las cosas deben servir, nuestro afán por la ciencia. pero si la ciencia con nuestra vida de fe nos lleva a hacernos más libres y a hacer a las personas a las que estamos enviados más libres para buscar a Jesús para buscar sobre ellos su justicia pues ese es el camino entonces hemos acertado Fratelli que estamos refletiendo sobre la fe, sobre nuestra fe sentimos que esa nos ha sido regalada y transmitida también de tantos testimonios que han mantenido los ojos fios de Jesús que ha dado inicio y completa nuestra fe testimonios que han condiviso con el Señor el camino de la cruz dimenticándose de se stessi de dar vida a mi alma al mundo no quita y ahora nos encarajan a nosotros a no arrendernos a la impugnación de una manera fedele a Jesús el Señor Jesús quiere al Jairo al capo de la sinagoga y a la canaña de haber fe entrambos asumen el riesgo de buscar Jesús en la necesidad fuori de la sinagoga a los tempos fuori dagli spazi sacri a tutti e due ascolta Jesús y a tutti y due Jesús ritorna la salud la esperanza la dignidad filia la fe la hermosa la hermosa enviamos hoy a acompañarnos, a escucharnos, a resanarnos. ¿Cuál es entonces la testimonianza del amor vicino y tenero de Dios en las personas en nuestras comunidades, en las parochias en las que servimos? El propietario de Dios del cual hablamos de tantos años, realmente, a un reflexo sin palabras, de nuestros gestos, porque la gente que está atorno a nosotros y nuestros cobrados han entendido que Dios es el primero y único Señor por todos nosotros. Del nuestro encuentro con el Señor, de nuestra pobreza y de los besos nacen a nosotros. Dilo de la luz, Señor, habíamos pregado así en el Salmo, que los que te cercanán. Racconderán las reacciones a la próxima generación, porque no amando ni más a que los que te cercanán. Los sueñosos irán a tu amor, hasta la sanción. Esta mañana habíamos hablado de los proyectos para arreglar la formación permanente, para asegurarnos la formación también de nuestros centros teológicos. ¿Verdad? 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 Quedamos también al Señor que testimonio de nuestros martiris, aún espagados sin ser reconocidos por la Iglesia, nos ayudemos a ser corajosos y también al pueblo con el cual hacibido. Recobri y ritrovi esperanza en la fidelidad de nuestro Espíritu. En la mesa de la Iglesia, hoy vamos a presentar nuestras intenciones por la provincia de Sicilia, Santa Agata, siciliana ley del siglo III. Recuerdamos también a Barbara, un frate, su nipote. Voleo recordar que hoy es muerta y es una significativa para su padre. Recuerdamos al padre Cañeja, concluyente, y desideríamos hoy y ver. Recuerdamos a Bogdan y a tu último Espíritu que estamos hoy.